Bueno, muy bien, muchas gracias. Disfrutando de este acústico espectacular, primer programa, primer programa de Yo Soy Oliva. Tíreme un temita de la pepa, tíreme alguno de esos temas, de esos que te hacen estremecer de la pepa, por favor. Algunos nachitos, porque voy a regalar una entrada para la barra. Enseguida cierran los chicos de la previa aquí en nuestro programa. Lo voy a saludar al amigo Laito Ceballos, que lo tengo por aquí sentadito, haciendo la acústica y le acerco el micrófono. ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? Un gusto charlar contigo, hemos charlado afuera el micrófono, pero siempre es lindo también poder charlar al aire. ¿Cómo te va? Bien, Ale. Vamos a estar acá y bueno, vinimos a hacer un poco de lo que nosotros sabemos hacer. Bueno, qué lindo. Te voy a pedir que te acerques un poquito el micro, Leo. Qué lindo. Cuatro años que se vienen, digamos, se van a cumplir en muy poquitos días, los cuatro años de la previa y la verdad que me imagino, nació para ustedes como un sueño, ¿no? Como decir, nos juntemos a tocar, vamos a ver qué hacemos y bueno, surgió todo esto. Y sí, un poco también la amistad que teníamos de antes y bueno, venimos haciendo música de antes, hacemos folclores. Claro. Y bueno. Hasta que dieron con la tecla. Hasta que vivimos con esto. Sí. Hoy por hoy es lo que, bueno, lo que se escucha en todos lados y... Y lo que genera trabajo. Y lo que genera trabajo. Exactamente. Bueno, me imagino que han pasado otras personas también por la previa, ¿no? Sí, han pasado varias personas que bueno, hoy por cuestiones laborales, por ahí, no están, pero bueno, ha pasado mucha gente por la banda ya en tres años que estamos y bueno, esa es la idea, digamos. Tenemos como una base formada ya de estos tres años que estamos y bueno, con los chicos que son poco más chicos que nosotros, hacemos lo que sabemos hacer, digamos. Quiero felicitar al señor Fernández, a Mati, porque no sé si se han dado cuenta que tenemos toda la escenografía nueva. Aquí tenemos absolutamente todo nuevo, escenografía. Viste cómo ha quedado Leo esto, ¿no? Muy bueno. Muy bonito. Es un espacio que ha dejado Matías, junto con toda la gente de Cairo, que trabajan aquí muchísimo. Ha quedado un espacio. Me voy a poner de pie porque realmente es muy bonito todo esto con la pantalla, con lo que es la parte de atrás, de la escenografía. Acá hay una cuestión de logos y después lo van a ver ustedes. Realmente espectacular. Así que felicitaciones Mati, felicitaciones Nachito, a todo el equipo de Cairo. Regalo mi tacharlo con Leito Ceballos de la previa. Primer llamado que tenga, primer llamadito, primer llamadito que tenga, voy a regalar la entrada de la barra. 413-164, regalo la entrada de la barra. Y si no, regalo una de las tarjetas. Ahí está la voz de la Pepa, qué lindo. Que mañana se presenta en el Templo de la Música, en el Flor de Saibo. Qué banda Leo está, ¿eh? Qué banda, ¿eh? Por favor. Qué lindo. Tenemos que estar. Hay que estar, va a estar usted, por supuesto. Sí, sí. Qué banda, por favor. Qué lindo, qué lindo. 413-164, regalamos una entrada para la barra. Regalo de entrada. Tengo llamadito. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Mónica. Mónica, ¿todo bien, Moni? Todo bien, Ale, ¿vos? Bien, muy bien. ¿De qué barrio me llamás? Medalla Milagrosa, Moni de Gallardo. Hola, Moni, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, Ale, bien. Bueno, ¿qué tal los chicos de la previa? Muy bueno, muy bueno. ¿Viste? Un espectáculo los chicos de la previa. Bueno, ¿vas a la barra mañana? Sí, sí, obvio. Te vas a bailar con la P. ¿Usted, cabalos, está autorizado? Sí, sí, obvio. Está autorizado. Hay que pedir permiso para varios acá. Mónica, ¿te ganaste la entrada, Moni? Bueno, Ale, muchas gracias. Pasé a buscarla mañana aquí por el canal. Dale. Ale, otra de las cositas, le quería mandar un saludo a los chicos de la Academia Ignoranza. Sí. Que acá estoy haciendo el aguante. Qué grande, los chicos. ¿Ya van a estar por acá? Sí, sí, sí. Bueno. Por eso. Un beso grande a todos. Un beso. Son un orgullo nuestro, ¿eh? Ustedes son uno de los orgullos nuestros de la Ciudad de Oliva. Sí, sí. Gracias, Moni. Bueno, Ale, un beso. Chau, chau. Un beso. Bueno, se fue la entrada de la barra, se fue la entradita de la barra. Señoras y señores, se fue la entrada de la barra. Me queda, hay un clásico que se ha hecho un clásico tremendo, como la previa con la cumbia, como este Yo Soy de Oliva, en Pampa Yasta, en el Salón de los Jubilados. Los Bohemios. Servicio de lancha en Mojarrita y los domingos. Son imperdibles. Tengo dos tarjetas para regalar a la gente que quiera ir gratis al almuerzo y baile este domingo. Bueno, llamado 413164 y se va la primer tarjeta. ¿Eh? ¿Cómo está sonando el teléfono? Bueno, me decía recién, Gustavito, hacete un... alguna cosita. A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser alguna cosita mientras vamos esperando el llamadito que ya está al aire? Hacete un toquecito, le va a ver, ¿qué puede ser? Un tomadito. Un tomadito, a ver. Vale, te acompañemos en palma, ¿eh? Para que vean... para que vean que estamos en vivo, ¿eh? Para que vean que estamos en vivo. Bueno, espectacular. Tengo llamadito, ¿qué tal? Abre ese aplauso para el amigo Laito. Me lo han dejado solo acá, ¿eh? Me lo han dejado solo. Bueno, tengo llamado, ¿qué tal? Buenas noches, hola. 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 ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Mauro Rosa. ¿Todo bien, Pablito? Bien, bien. Mauro, Mauro. ¿Maurito, todo bien, Mauro? Bien, bien, acá bien. Muy bueno acá. Espectacular. ¿De qué barrio...? El barrio Pepe, viejo. Bueno, te voy a pedir un favorcito, Maurito, bájame un poquito el volumen de la televisión, por favor, así. Ahí está. Ahí estamos, perfecto. Bueno, ¿qué tal los chicos de la previa? ¿Qué te ha parecido? Espectacular. Muy bueno, de bien. Muy bueno. Buenas, suena lindo. Muchas gracias. Dicen los chicos, le paso el micrófono para que te puedan agradecer. Muchas gracias, dicen los chicos de la previa por acá, ¿eh? Bueno. Está invitado. Mauro, ¿por qué me llamabas? ¿Por la entrada? Por la entrada. ¿Para quién es? Para mí. Para lo del domingo, ¿no? Sí, para la cena. Para el almuerzo y baile, así en Pampa, allá está. ¿Listo? Pasá a buscarla por el canal mañana, Maurito. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, querido amigo. Un saludo. Un saludo. Mientras los chicos de la previa van haciendo algún temita de esos que suenan ahora fuerte. A ver. Dale. Vamos. Ah, claro. Sí. ¿Qué más? Todas las manitas arriba en su casa. Porque es así. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo, si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. ¿Y qué? Y lo hacemos otro rato. 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 Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom, boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va, regresa a mí. No importa el que dirá, nos gusta así. Y siempre que se va, regresa a mí. No importa el que dirá, somos tal para cual. Y las palmitas arriba, bien arriba, más arriba. Que lo bailas y lo mueves, con la previa. Cucu, cucu, cumbia. Sigue, 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 sigue. Una más. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Yo te acepto el trato, ¿y qué? Y lo hacemos otro rato. 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 Eso. Y las palmitas arriba, arriba, arriba en sus casas. Qué grande que eres, qué grande que eres, por favor. Primer programa. A ver ese aplauso para el que eres, que nos hizo el aguante acá. Qué grande, maestro. Muy bien, ¿qué eres? Muy bien. Bueno, los chicos de la previa en vivo. Pero un lujo que nos hemos dado hoy. Realmente un lujazo que nos hemos dado de poder tenerlos acá. De poder estar, digamos, en contacto con ellos. El teléfono no deja de sonar. Tengo para regalar, atención, dos cartones de Toto Bingo. De Agencia La Milagrosa en Patricias Argentinas. A Hipólito Yrigoyen. Me queda. Bueno, tengo un montón de premios, Mati, que hemos traído hoy. Premio de Super Can. Seguramente si queda alguno lo vamos a regalar el próximo miércoles. Próximo llamado tengo. Entrada para que vayan gratis al almuerzo y baile en Pampa Yasta. Me quedan dos cartones de Toto Bingo. Saludos al amigo Carcito y señora, por supuesto, a la gente. Agencia La Milagrosa en Patricias Argentinas, esquina de Hipólito Yrigoyen. Tengo llamadito. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, hermano. Buenas noches. ¿Cómo anda el chulo? Chulito, querido. Tanto tiempo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué parece? Tengo un viaje en el ajuste para ver el programa tuyo de casualidad. Llegué acá a casa. ¿Cómo estás, hermano querido? Bien, 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 mi loco. Gracias a Dios. Con orden. Bueno, ¿por dónde andás? Y ahora vengo de post y llegué recién, reparte en Hans Cray, llegué a casa y ya más de la madrugada me voy de nuevo. Bueno, bueno. Éxito en este 2018. De más. Gracias, gracias, hermano. Ya sabés que te lo deseamos de todo corazón. Bueno, ¿me llamabas por algún premio? Sí, por la entrada del Moja, repare mi vieja, que dijiste que quería un llamado más. Pero, por supuesto, ¿cómo se llama la mami? Así la anotamos. Elsa Gatti. Elsa Gatti. Y que pase mañana Elsa a retirar la tarjeta aquí en el canal. Dale, bárbaro. Listo. Dale. Bueno, ¿qué tal los chicos de la previa? Muy bueno, muy lindo, la verdad, muy bueno. Muy bueno los chicos de la previa, excelente. Sí, sí, sí. Excelente. Sí, bien, bien. Bueno, Chulito, gracias, hermano. Un abrazo grande. Bueno, hermano. Grande. Igual verdaderamente para vos. Chau, chau, vale. Gracias, gracias por tomar. Bueno, vamos con los chicos, cerramos y después hacemos... Déjenme hacer el agradecimiento, Mati, una vez más a la gente de Deco Aluminio. Después vamos a hacer las placas en los próximos programas. Deco Aluminio, Salame del Campo, el señor Fede Camporlino. Gracias, Fede, querido. Agencia La Milagrosa que regala dos totobingos en este programa. Taller Vaso de Marcelito Vaso en Mariano Moreno 475. Te dejamos el auto como cero kilómetros. Taller Vaso. Claudia Bertagna, Estudio Fotográfico. Despensa, Ani de Patricia Marandino. Las chicas que se estaban por casar, no sé si quién es que se casaba acá en la previa. No. ¿Usted, Gustavo, y no? Sí. Le vamos a regalar la mesa dulce con Patricia Marandino. Gracias. ¿Eh? Bien, muy bien. Claro. Por favor, no sea malo, no sea malo, Fernández. Por favor, póngase a Camili, póngase por acá. Claro, claro. Claro, porque atrás se nota mucho. Venga, Brisa, de este lado usted. Venga, de este lado, ¿sí? Estoy acompañado con las dos bellezas. Estoy acompañado con las dos bellezas de la previa. Bueno, no sea malo, Pavoni, porque empezamos a hablar de fútbol, ¿eh? Empezamos. Bueno, APSA, Filial, Oliva. Gracias, Secretario General Víctor Laliaga. Municipalidad Oliva, Contador Oscar Tamis. Muchísimas gracias. A la gente de Corralón, Bosa Blog, Daniel Bosa y Andréita Navarro. A la gente de Super Can, Juan Carlos y Romina Canelo. Y peluquería canina, Miva Bau, Patricia Sargentinas, Esquina Mitre, Familia Caballero. Muchísimas gracias. Cerramos, Gustavito. Antes, me prestar un ratito, por favor. Pasale el micro, por favor. Antes de irnos, quiero agradecer, porque hay gente que nos ayuda y mucho. Dale, eso es importante. Así que, bueno, le mando un saludo muy grande a la gente de Salón de Bella SMB de Marisa Villalón. Marisa. Sí, señor. Próxima. Las peinas y las maquillas de las niñas. Próxima anunciante de Radio Única, Marisa, tengo que visitarla. Exactamente. Y del programa acá. A Capo Producciones, que nos arregla el sonido y todo lo demás. El amigo Luquer Ríos. Urbano Modas, que nos viste. No me digas. Sí, señor. Y a la señorita Meli Listelo. Mel Listelo, fotografía digital, que va con nosotros, nos saca fotitos para las redes. ¿Cómo es Mel? Mel Listelo. Pones lindos. Bien. Lo pones lindos. Le meten un filtro ahí, ves, pero espectacular. Los famosos Photoshop. Sí, señor. Salgo más joven. Tendré que hacer un Photoshop para salir un poquito más joven en el canal. Sí, señor. Pero algunos me dicen, bajaron, pero he bajado, chicos, por favor, cuesta. Soy testigo que he bajado, ¿eh? Soy testigo, así que... Claro, por favor. La pantalla no miente. Ayúdenme, ayúdenme un poquito. Bueno, nos vamos con el chico de la premia. Nos vamos, hacemos lo último. Gracias, chicos. Ha sido un placer. Gracias a vos. Que estén acá en este programa, en este primer programa. Y, como dije recién, es un lujo para nosotros poder tenerlo acá, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Y éxitos en lo que va a ser este 2018 para ustedes. Seguramente nos vamos a encontrar en algún escenario. Por supuesto. Nos vamos a encontrar en algún programa. Va a ser un gusto porque este año cumplen cuatro años y por allí los invitamos. Cuatro años. Gran fiesta, gran para los cuatro años. Se vienen los cuatro años. Sí, se vienen. Ya lo estamos preparando, mirá. Listo. Nos vamos con la previa. Listo. Suena. Báilame. Nos vamos. De tus caderas me siento un fanático. De tus caderas me siento un fanático. Era locura, un sentimiento imprecito. Con esas cubas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Tienes ganas que me derrotan. Wow. Báilame. Y, eh. Y, eh. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Báilame. Y, eh. Y, eh. Con un besito, bájame. Con tu cintura, gozaré. Con ese suene, atrápame. Wow. Quiero bailar contigo. Esa canción. Máximo. Y la cordura en el mínimo. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas cubas que me matan, me matan. Y una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Wow. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas cubas que me matan, me matan. Y una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Wow. Como dice.